5. Zapatos deportivos para bebés de 0 a 18 meses. Las suelas son suaves, transpirables y antideslizantes. Cierre con cordones. Ajuste normal. Estos zapatos están fabricados con materiales de alta calidad. También disponible en rojo y verde. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Zapatillas con verse para niños de 0 a 24 meses, de lona, con suela de goma. Ajuste normal. Disponible en diferentes colores. La All Star alta es la zapatilla más emblemática del mundo, reconocida en todas partes por su inconfundible silueta. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 3. Patucos adidas con cierre de velcro para niños de 0 a 24 meses. La suela es de goma. Estos zapatos se inspiran en el pasado, pero con la vista puesta en el futuro. La parte superior de imitación de cuero ofrece un aspecto informal para cualquier ocasión. Los laterales llevan el exclusivo estampado de las tres bandas de adidas. La suave entresuela acolchada garantiza un confort constante. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Botines adidas Superstar con práctico cierre de velcro. Hecho de cuero suave para mayor comodidad. Ajuste normal. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Calzado deportivo para niños de 0 a 24 meses. Disponible en diferentes colores y tamaños. Cierre de cordones y suela de goma. Ajuste normal. Ideal para un look actual. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.